¿Qué tal amigos de Raid4Dool? ¿Cómo están? Hoy tenemos una vez más un modos guante, las cartas más buscadas del universo 7 y del Spider-Man del 616. Así que hoy día comenzamos con la pregunta que hicimos. Yo al fin conseguí los Evil Heroes en Secret, están desde 15 a 20 dólares. Solo tengo que esperar que me llegue de Estados Unidos el vuelo Kurt Luhmann. Y en ahí han aprovechado esto, lo del Vayne y lo del Gold, que están recontrabaratos a comparación de que cuando salieron. Y como primera carta tenemos al Fossil Warrior School Night. Una carta que no ha tenido reprim. Estamos esperando porque es de Battle of Legends y pensé que iba a salir de nuevo en Battle of Legends. Esta carta más que todo es para mandarla al cementerio, poder destruir. No es una carta super hiper duper de combo, pero es una carta que te permite hacer jugadas. Y eso sí es bastante relevante. Así que te va a hacer tener ventajas si juegas con cartas que puedan mandar del extra deck al cementerio. Como cual es Dogmatica. Lo que pasa es que debo ser bien sincero, esta semana se ha visto que el deck Dogmatica está muy presente en casi todos los torneos. En el LSS, por ahí he visto en torneos de Beling Book, hasta en el torneo del buen Carloncho. Debo decir que por ahí vi también el Dogmatica. Y algunos de los decks llevan esta carta porque te permite removerla del cementerio. Tarjete un monstruo en el campo y destruyelo. Es algo así como la Entines, pero la Entines es en el momento que se va al cementerio. En cambio este, tú puedes optar en qué momento usarlo. Battle of Legends, Cycle Rare 23.69, cambio 18%. Es una carta que yo pensé que iba a venir de nuevo en Battle of Legends. No, porque es una carta que se necesita reprint. Más que todo para esos combos, para poder votarlo, para hacer jugadas. Porque sí, su deck de fusiones no hace mucho. No es un deck molestoso. No es un deck que te vaya a dar un tier 0, tier 1. Así que por eso, más que todo para combos. Y esta semana tenemos la pregunta. ¿Cuál fue para ti el deck más fuerte del 2021? Pon ahí. Para mí el Sky Striker sigue siendo el mejor. Ahora con DP es más fuerte. Y seguimos con el Humu del Most Wanted. Y seguimos con Cyber Slash Heartbeat Lady. Otra carta que necesita reprino urgente. Tío, ¿de dónde lo uso? Incluso cualquiera que puedas llevar rango 8 es... O sea, rango de qué digo. Nivel 8, que puedas hacer 5 o nivel 8. Es una carta buena. En lo particular le tengo cariño. Y eso que no la tengo en físico. Voy a decir, tío, ¿y qué? ¿Por qué tienes cariño esa carta si no la tienes en físico? Ah, ya. Porque la juego en Duel Links. Y en sí, sí me gusta el deck harpies en Duel Links. Es bastante entretenido. Porque si se activa una magia, levanta. Tiene mucha forma de juego. O sea, no es nada mal. Además, para bajarlo, si juegas en harpies, no necesitas tuner. Porque las harpies se vuelven tuner. O sea, eso lo hace bastante interesante. A mí en lo particular me gusta mucho. Sé que es bastante genérica. Alguno que otro he visto loco que lo está llevando en el caso de los Spiroids. Porque es Wind. Y también en el caso de los Péndulos. No lo veo tan factible. Pero es algo que te va a gustar si es que lo juegas. En Duel Links a mí sí me gustó. De dar a unos Lanes también. Esta viene a ser del Reprint. Donde estuvieron las reimpresiones. Esto. Donde venían también de los legendarios. O algo así. Secret Red. 25 dólares. 89. Cambio. 25%. Yo me arrepiento de no haber comprado. Porque es una carta de level 8. Sincro. Que me gusta mucho. Que sería muy cómodo ponerlo en un deck. Tenerlo de recuerdo. La imagen de la harpies es bien bonita. Debo decirlo. Que sí es para coleccionar cartas antiguas. Con nuevos efectos. Como harpies. ¿No? Jinso. Es muy buena. Recuerda la pregunta de esta semana. ¿Cuál fue para ti el deck más fuerte del 2021? Pon por ahí. Este. Source Oil. ¿No? ¿Qué podría ser por ahí? No sé. El deck que se te ocurra. Y seguimos con el hype del Alluber. Creo que ya le he puesto. No me acuerdo bien si le he puesto en estos momentos. En el Most Wanted anterior. Si lo puse. Discúlpeme. Pero el Alluber ahorita está en alza. Hay algo que quiero acotar acá. Si tú comienzas a ver ahorita. No hay muchos reportes de OCG. No ha salido el de Road of the King. Se ha salido el de NTU. Algo así se llama. No me acuerdo. Antes de la Banliss. Este deck ya estaba segundo. Y exacto. Ha comenzado a repotenciarse. Con la Banliss anterior de ellos. Y al parecer. Si es que un deck. En la Banliss anterior. Está fuerte. Y no ha tenido un golpe. Fuerte o circunstancial. Más que todo. El golpe ha sido al DP. Que ya no lo vas a poder combinar. Pero puedes bajar. Y más. Y más. Y más. Fusiones. Así que. No. Lo saquen de su cabeza. Porque puede ser que a futuro. Este sea el meta. Tango Majestic. Sigler Rear. 68.99. Cambio 58%. Vuelvo a acotar. Y vuelvo a decirlo en un video. Down of Majestic. Si. La expansión. Que hubo un montón de gente. Que le tiró arena. Le tiró basura. Que no servía para nada. Ha sacado una carta. Que posiblemente. Se transforme en meta. En el siguiente formato. Ya ven gente. Las expansiones. Siempre hay que verlas. Ninguna es mala. Hay que verlas. Depende qué es lo que busques. ¿No? Y recuerda la pregunta de la semana. ¿Cuál fue para ti el deck más fuerte del 2021? Así que coloca. El Virtual World fue fuertísimo. Cuando estaba el calamity. No sé. Que puedes ponerlo ahí. Y las dos últimas cartas que voy a poner. Si me van a querer matar. Sky Striker. Eish Shizuku. Estoy grabando esto. Exacto. El domingo. ¿Y por qué recalco esto? Porque el sábado. En la madrugada casi. Presentaron la nueva carta Sky. Mostraron muchas cosas. Que se reimprimían para OCG. Y wow. Hoy en la mañana. Cuando estaba grabando. El Muzguante. Y eso que le iba a grabar ayer. Pero dije. No. Voy a esperar. Porque está exacto. El Jump Festa. Y dije. Voy a esperar. ¿Qué sucede? Salió las cosas Sky. Se anunció la nueva mágica. Que la tuvieron como top secret. Un día anterior. Que la pusieron en el estrado. La mostraron la nueva mágica. Que está hermosa. Hermosa en diseño. ¿Y qué sucedió? Ya se venía arrastrando un poco. Subía tanto de Chizuku. De cartas así. De las Sky. Y era por el DP. Que es el Destiny Hero. Por si acaso. Para los que preguntan. DP es el Destiny Hero. Nuevo. El Enforcement. ¿Y qué sucede? Que ahora las cartas Sky. Como Chizuku. Y la que van a ver después. Porque le estoy adelantando. Es carta Sky. Han subido gente. El soporte del Sky. La magia que le han dado. Es buena. Le da un poco más de consistencia al deck. Y exacto. Su Kaiju. O sea. Le da más consistencia al deck. Dark Saber. Super Rare. La primera. 9 dólares 91. Megatine 2019. Que no compré. La Secret Rare. 13 dólares 50. 49 ¿no? 28% de cambio. Y el Ultimate. Que es la rareza más. 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 Casi 200 dólares. 177 dólares. Wow. Están en una alza tremenda. Las Sky. Me sorprende mucho. Que el Super esté 9.91. Yo tengo todos mis Supers. No les he sacado rareza. ¿Cuál fue para ti? El deck más fuerte del 2021. Ahí ponme los que tenían Calamity's. El Infernoble. Por ahí. De que figuraron este 2021 también. Sky Stanker. Mecha. Window. Archer. Ay. Mi inglés. Mi inglés. El Sky Stanker. El Window. El Látigo. Como le dicen. El caso ahora que está de moda. El Spider-Man. La que viene a ser la garra de Octopus. Todo lo que le puedes decir. El Anchor. Es una carta muy buena. En un momento acá estuvo limitada. No. Es una carta muy buena para el deck. ¿Y qué sucede? Lo que pasa es que se está jugando bastante Sky por el DP. Y esto lo acotó con lo que ha salido en OCG. La consistencia del deck. Lo que le faltaba al deck. Eran iniciadores. Porque solo tenías a 5 iniciadores. Más el Rota. Y después que soltaron el Engage. Podías iniciar con una Riot o eso. Con la nueva mágica. Le da más consistencia. Porque tienes ahí 3 iniciadores más. Y ahorita que esté el DP. Que es muy probable que se vaya en algún momento. No. O sea. Toda la consistencia que tiene para iniciar el turno. Se la han devuelto. Puede ser que acá solo tengamos un Engage y en OCG tienen 2. Y le da mucha mayor consistencia. Igual el deck va a seguir ahí puntero. Más un Caillou que se busca. Dark Sabers. No. Secret Rare. 22.91. 40%. Megatink. 2019. Ultra Rare. 12 dólares. 0.72. Cambio 28%. Y Battle of Legends. Secret Rare. 17.27. Cambio 65%. Carta que debes de tener. Yo en lo particular. El deck Sky no lo he vendido. Y creo que es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Con los decks de Yugi. No se ha devaluado. Bueno. Si se devaluó un ratito. Cuando lo dirán. El Engage. Pero. Se ha mantenido rico. Y recuerda. Cuál fue para ti. El deck más fuerte del 2021. Por ahí me van a poner a Placien. El mejor deck del 2021. Y muchas gracias a todos los miembros del canal. Ahorita son 77. Estoy planeando hacer otra cosa este mes. En vez de un torneo. Quiero darles unas cositas más. Estoy que lo pienso. Así que estén atentos. A lo que se van a volver miembros. Y a lo que son miembros. Muchas gracias. Ya tienen su intro. Así. A lo Star Wars. Solamente falta el sonido. Pero no quiero el copyright. Espero que les guste. No se olviden de suscribirse. Activar la campanilla. Dejar su comentario. Compartir. Por favor. Que es lo que más ayuda. Comparte. 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 Comparte como loco. Y recuerda. Que si quieres ayudar un poquito más. Te puedes volver miembro desde un dólar. Y no es un dólar gente. Son 3 soles peruanos. Que ya no son un dólar. Es menos de un dólar. Así que puedes apoyar. Y tienes muchos beneficios. ¿Ha? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!